Hola suscriptores, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con una revista especial La Nueva Reina Panadería Belgrano 25 San Isidro Se está transformando Una manía increíble y deliciosa Esto de probar distintas panaderías Calculo que esto es una revista exclusiva No lo busqué, tampoco me acuerdo Si yo ya hice acá, pero no creo Aunque me suena haber hecho Pero no, no, de acá casi seguro que no hice Hice de otro lugar Bueno, acá vemos el envoltorio Muy lindo Recuerden Esto Directamente Vamos a Hacer un enfoque Tampoco me fijé, porque acabo de venir de la calle Tampoco me fijé Cuantos suscriptores hay Pero creo que estaban 2,98 Cualquier cosa Después aclaro Bueno, miren lo que es esto 2 churros bañados 2 media luna de raza Una de pastelera Y membrillo Y Uno de estos Que es como Con chocolate y dulce de leche Bueno, en este caso Los comentarios van a estar habilitados Estoy inhabilitando Siempre inhabilité comentarios Algunos habilitados Otros inhabilitados Pero en este caso van a estar Habilitados Para la edición especial No creo que haya comentarios Habilitados En ninguno de los videos Así que Les pido por favor Si no es molestia Y si quieren Si tienen ganas Le dan pulgar arriba Y me alientan A seguir Y eso se traduce Como un comentario positivo Así que bueno Ya Le voy a dar Acá Al público La primera que sale Ahí vengo Yo voy a probar Directamente este conito Con dulce de leche Conito de media luna No sé Como se llama esto La verdad Pero es buenísimo Directo Muy bien El dulce de leche Miren el chocolate Mira lo que es esto Bueno Aprobado por el público Aprobado por mi Hasta ahora Todo re bien Vamos a probar esta Media luna de grasa Mira lo que es esto Que imagen La nueva reina Riquísima Media luna de grasa Agriada Con ese saladito Característico De la de grasa Muy rica la masa Doradita también Más en los extremos Muy lograda Muy lograda Bueno Vamos a hacer ahora Media Y Media Acá está el churro Miren lo que es el churro Baneado Increíble Acá está el otro Premium Un troquelado de placer Chocolate Chocolate Muy rico El baño de repostería Ese ruidito Que escuchan Es que el churro Está en su punto ideal De ejército De churros Con su dulce de leche Relleno Relleno de dulce de leche Estilo original Como tiene que ser Miren lo que es esto Es increíble Y para cerrar Pastelero y Membrillo ¿Ahora apaótidos? ¿A Also na-da Día Si Como tiene que ser Hay Toda Tú De las Se Con Hay Bueno Impecable todas las facturas y media luna de la nueva reina acá está manos así y doble 10 porque sin fisuras hasta la próxima